Música Pamela Anderson, por sus dos poderosas razones Tío, pues tío, no das una, ¿eh? Era Marie Curie ¿Marie qué? Marie Curie ¿No sabéis quién es? En su casa la conocerán Joder, macho Marie Curie me conocía Ha ganado premio Nobel Y por dos campos distintos ¿Ah, sí? Sí Por plancha y cocina, ¿no? Hola, tío No se es como el de la tele esta mañana ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No lo habéis visto? Os imaginaros Están dando las noticias Y el presentador da paso a una Y se ve el vídeo pero no se escucha, ¿vale? Hasta ahí todo normal No es la primera vez que pasa Lo curioso no es eso Sino que se deja el micrófono del presentador abierto Y se le escucha de fondo decir ¿Sabéis cuándo la mujer tendrá más libertad? Cuando la amplíe en la cocina ¿Y qué pasa luego? Nada, corrigieron el sonido de la noticia Y cuando volvió a aparecer el presentador Estaba con la misma cara de no haber roto un plato en su vida Que serio de puta, ¿eh? Después de eso no veis cómo se ha puesto Twitter, macho Pues no sé por qué No será pa' tanto, ¿eh? ¿O no es? Claro, claro ¿Cómo que no es pa' tanto? ¿Ves no mal que un presentador de noticias Sala ganantera Contando un chiste machista? Es solo un chiste Y además Tiene su gracia, ¿eh? Estamos en el siglo XXI, joder Con los daños que llevan las mujeres Luchando por una igualdad Que parece que no lo va a llegar nunca Y es normal Con gente como tú No lo van a conseguir la vida Igualdad, igualdad Pues que se jodan Y se dediquen a lo suyo Que limpiar la casa Cuidar a los niños Y cumplir con sus paridos Cuando está tu mujer en casa Dice lo mismo Que si lo digo Y cosas peores Porque una cosa te voy a decir En mi casa Mando yo Y mi mujer hace lo que yo diga Eres un puto machista Y tú un maricón Venga, siéntate, anda Que hemos venido a relajarnos Y no a enfadarnos Vamos a seguir ¿Hasta ya qué día estamos hoy? A 8 De marzo, ¿eh? No te líes Que tú eres muy de liarte Ocho de marzo Oírás algo o no? Me ha servido Debería escuchar a algún lado Hostia Pero Pues yo tenía que sellar El palo Le toca a Lorenbo Tira Cuatro Venga Cine y espectáculo ¿Cuál fue la primera película con el corporal sonido? Venga Tiempo El cantante de jazz Sí Está mal la vez Ciertanos Ya estás listillo Qué listo Nicocho Cuarto, chaval Cultura general Se llama eso Me suena que era otra Esto tiene que estar mal ¿Os acordáis de esa? ¿Cómo era? Joder, luces novarios, ¿no? Vamos a ver La tarjeta que pone El cantante jazz, ¿no? Pues no le busques Los tres pies al gato Así será Pero también puede estar mal, ¿no? A mí me suena que era esa, vamos No te la confundieron del cine Eso no lo cual el cine ha hablado, ¿verdad? Que son dos cosas distintas ¿Qué digo yo? Y antes Cuando no había sonido ¿Cómo la hacían? ¿Metudo aburrimiento? ¿No? Pues sí Yo no me imagino Yendo al cine En esos tiempos Con mi novia Si ahora que hay diálogo No paran de cotorrear Imagínate entonces Vuelta la burra del trigo Pero si es así Ellas han sido unas cotorras Desde los tiempos De nuestros padres Bueno, este Desde los tiempos De los padres De nuestros padres ¿A lo que? Desde los tiempos De los padres De los padres De nuestros padres Bueno, y desde los tiempos De los padres De los padres De los padres De nuestros padres Bueno, ya nos hemos enterado Hombre, ya está Chacho A lo que iba ¿Qué nos han dado las mujeres En la historia? Muchos inventos Que hoy en día Fueron hechos por ellas ¿Ah, sí? ¿Cuál? Los cristales antirreflectantes El limpio para brisa Oh, sí ¿Os imagináis lo que sería conducir Sin limpio para brisa? Está bien, está bien Quizás esas cosas No las hayan dado la mujer Y las galletas de chocolate Las galletas de chocolate Eso no hace falta Ni mencionar nombre Pero además De los cristales reflectantes El limpio para brisa Y las galletas de chocolate La tela antibala Los pañales desechables El lenguaje de programación Cobol Sí, sí, de acuerdo De acuerdo La medicina contra la leucemia El lavaplato El refinado del petróleo ¿Todo eso? Las señalizaciones marítimas Eje, y el sujetador Oh, sí El sujetador Bueno, vale Pero además de los cristales antirreflectantes El limpio para brisa La galleta de chocolate La tela antibala La medicina contra la leucemia El lenguaje Cobol El refinado de petróleo Y el sujetador ¿Qué nos han dado las mujeres? La vida Este, Manu Tu novia Oh, mierda Laomnio Eloriginal Elimer El Visual Eluno ах El Elторов El El Are El El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.